Así es. Bueno, el tema es que la tarifa del agua pues ha estado aumentando de manera progresiva. En abril fue que vimos un aumento más significativo, cuando aumentó un 13%. En el mes de mayo aumentó casi 5%. Habría que ver al cierre del mes de junio. Oye, ¿y cada mes que la están aumentando? Han estado, según los datos, ¿no? Que ha estado ofreciendo. Ah, no, pero así es mucho. Que se han estado ofreciendo. Entonces, se supone que eso es para poder nivelar, pues, costos pendientes, ajustes que se pudieron hacer. Pero lo que estamos viendo es que el servicio del agua, pues, significativamente ha aumentado más que los ajustes que se han estado haciendo cada tres meses a la tarifa eléctrica, ¿no? Eso es parte de lo que, de alguna manera, pues, también es como resultado, señor Garrido, de la inflación que hemos estado viendo en la economía. Eso se llama aumento de sueldo. Pero esos aumentos de sueldo alegre que hizo el PRM a principios de su gobierno, agosto y desde esa fecha hasta aquí, esta es la inflación que generan, ¿entiendes? Porque que los aumentos de sueldo tienen que darse en base a productividad, en base a eficiencia y en base a crecimiento económico. Pero si tú aumentas el sueldo, sobre todo el sueldo mínimo, ah, porque tenemos un legado histórico de un sueldo mínimo muy bajo, muy bien, pero, y lo vamos a aguantar. ¿Podemos sostenerlo sin que eso genere inflación? No. Esas son las realidades que tenemos hoy y por eso el Banco Central tiene el freno puesto hasta allá abajo con la emergencia metida, todo lo que da, con una tasa ahora mismo interbancaria de 6.5. Estábamos en 3.5 y estamos en 6.5, casi el doble. ¿Entiendes? Un 85% más alta la tasa de referencia interbancaria que te ha frenado de golpe la economía dominicana, te ha frenado los precios, la inflación de mayo fue de .42%, o sea, ya está bien bajita, ya está por debajo de .5, si sigue por debajo de .5, eso implica que en el año tú la acumulas, por lo menos de mayo a mayo, si siguiese así, la inflación va a ser de un 6% anual, que es una inflación bien baja. ¿Entiendes? 5 a 6% es una inflación baja, no es significativa, está muy por debajo de esos cifras. Pero bueno, y la tasa de cambio también se está desplomando, tal y como habíamos hablado, el peso se va a seguir apreciando y tú verás en los próximos meses que probablemente vamos a tener una tasa de cambio de 53, 54 y por ahí va a rondar porque le han puesto una represa a la demanda agregada importante y al acceso al crédito.